Señoras y señores, importada desde Medellín, Antioquia, una diva, la gran diva que imita a Sara Montiel, fumar es un placer. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el de maneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo, sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar, un edén. Enviéndame, el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca, corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sintiendo ese calor del humo. ¡Sintiendo ese calor! ¡Sintiendo ese calor!